Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Este jueves 9 de diciembre de 2021 ha salido los datos de la tercera oleada del Estudio General de Medios de este año 2021. Ha sido un EGM que, bueno, que los que seguimos con atención, con interés y con pasión en la radio, pues hemos mirado, pues eso, con mucho interés. Aunque parece que no ha sido un EGM demasiado interesante. Pero bueno, ha rejado algunos datos que yo creo pueden ser de bastante interés. Y en este pequeño programa, en este programa muy cortito que estamos haciendo aquí en LowPod, en compañía, como no, de Jorge Molina, que nos escucha y que está con nosotros. ¿Qué tal, Jorge? Hola, Luis, ¿qué tal? Muy bien. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Feliz EGM, feliz 9 de diciembre. Sí, justo. Pues en este programa vamos a comentar así brevemente un poco las líneas generales de lo que ha sido, pues bueno, este EGM. Hemos visto, una vez más, que la cadena SER ha sido líder, ha resultado líder en este EGM con dos datos terribles. No sé si los datos más peores en varios años. Seguido relativamente de cerca por la cadena COPE, aunque todavía está a 600.000 oyentes. O sea, no podemos hablar todavía de liderazgo acechante. Pero parece que para la SER el EGM últimamente se convierte más en el estudio general de medios, de miedos, mejor dicho, más que de medios, ¿no? Hablaba ayer con un trabajador de la SER, cuyo nombre no vamos a decir para protegerle, que trabaja en deportes. Y le decía, mañana día de EGM, cuidado que puede llover. Y me dice, pinta feo, mañana pinta muy feo, va a haber bronca. Pero no ha habido bronca porque en la reacción de deportes el larguero se ha impuesto al partidazo. Pero es verdad que la SER, estaba mirando aquí los datos del blog Neo este, que los ofrece siempre de manera maravillosa, y la SER está ya casi por debajo de los 4 millones de oyentes cuando en la misma oleada del 2020, en la tercera, estaba con 4,3 millones de oyentes diarios. Sí, una de las noticias de esta oleada es que el larguero ha recuperado el liderazgo del EGM, 842.000 oyentes, frente a los 716.000 que tiene el partidazo de Juanma Castaño, que ha bajado el partidazo de COPE, que ha bajado más de 100.000 oyentes respecto a la anterior oleada. Bueno, podría decirse que eso, como lo que se dice en catalán, un frec a frec entre los dos programas, ¿no? Y que, bueno, yo creo que se van a alternar el liderazgo los dos programas hasta que uno de los dos se imponga, como pasó en su momento con José Ramón de la Morena y con García, ¿no? Destaca mucho también lo cerca que está Ángel Espósito de Aymar Bretos a la hora de la noche, ¿no? Con La Linterna y con Hora 25, respectivamente, ¿no, Jorge? Sí, 989.000 oyentes tiene ahora 25, 929.000 tiene La Linterna, aunque es verdad que en el tramo de las 8 a 11 y media tiene menos, tiene 815.000, por lo tanto, la distancia real entre los competidores, entre la serie y la COPE, es mayor de la que pueda aparecer a priori. Pero es verdad que La Linterna ha crecido bastante. Fíjate que hace un año, justo, tenía 800.000 oyentes, ahora tiene 929.000, y tenía en el tramo de las 8 a las 11 y media 697.000 oyentes. Sí que es cierto que es una tónica general bastante, bueno, bastante extendida, esto de que la COPE ha reducido mucho su programación local y regional, ha ampliado los grandes bloques de programación de los grandes buques que tiene la COPE y que eso le ha servido un poco para maquillar los datos del EGM, ¿no? Un poco dándole esa sensación de que están como muy cerca de la SER cuando realmente la distancia es mayor. El ejemplo de todo esto, el ejemplo que se me ocurre ha sido que la COPE, bueno, al parecer, podría parecer a simple vista que en la franja de mediodía, de los informativos de mediodía, mediodía COPE, ha superado a hora 25 del incombustible José Antonio Marcos, que lleva 25 temporadas seguidas haciendo el informativo de la SER. Pero lo que ocurre es que hora 14 dura de 2 a 3 de la tarde, mientras mediodía COPE dura de 1 a 4 de la tarde, dos horas más. Claro, claro. Si lo divides por horas, es que hasta Noticias Mediodía de Elena Gijón está por encima de la COPE, ¿no? Porque Noticias Mediodía más de lo mismo, 242.000 oyentes en una hora. Mediodía COPE, 596.000 en tres horas. Yo creo que es uno de los grandes engaños que se producen en la radio, ¿no? El tema de las horas. O sea, claro, si tú, un programa que tiene más horas, es más probable que lo escuche más gente, o que diga más gente que lo escuche, ¿no? Por ejemplo, me sorprendió Radio Estadio este año, que ha cambiado y ha salido con buenos datos. Ahora lo comentaremos seguro, ¿no? Pero me ha sorprendido cómo los domingos, y creo que los sábados también, lo que hacen es el nocturno de deportes lo llaman Radio Estadio. O sea, no le cambian el nombre. O sea, es un programa que va de las 3 de la tarde hasta la 1 de la mañana. Entonces, cuanto más largo es el programa, más probable es que la gente ya que lo escuche, porque más personas están escuchando la radio, porque hay más tiempo físico que cubrir. Pero eso, que es uno de los grandes engaños de la radio, es verdad que COPE, evidentemente, lo que ha hecho en los últimos años es quilmar la programación local en favor de, como tú bien decías, los grandes bloques de programación nacional, lo cual, a simple vista, para alguien que vea los datos, a simple vista, parece que, por ejemplo, Expósito está súper cerca de la linterna, perdón, de hora 25, o que Noticias en Mediodía COPE está por encima de hora 14, lo cual no es verdad, en el tramo de coincidencia horaria, al menos. Sí. Otra noticia es que, bueno, la tendencia a la baja de los 40 principales continúa todavía. 2.751.000 oyentes, aunque siguen siendo líderes de la radio musical, la verdad es que no pueden parar la sangría de oyentes que llevan teniendo desde hace años. Los 40 ya no es lo que era, ya no es esa gran referencia musical que era hace unos años, esa radio que se escuchaba en todos sitios, y la verdad, bueno, sigue siendo líder holgadamente dentro de la radio musical, pero otra noticia que hemos visto ha sido el gran subidón que ha pegado Cadena 100, que ha subido de golpe 230.000 oyentes. Es una barbaridad, ¿eh? 220.000 oyentes. O sea, es mucha gente. Sí, sí, sí. Y los 40 Urban. Mira, estaba mirando antes, y tengo aquí ahora delante de nuevo, un radiochip de 2011, en el que se hablaba del EGM de ese mismo año, es decir, hace 10 años. Los 40 principales era la segunda cadena más escuchada a nivel nacional, con 3,8 millones de oyentes. Más de un millón más. Pero con la cadena SER ha pasado algo parecido, ¿eh? O sea, la SER... No, la cadena SER tenía 4,2 millones de oyentes y ahora tiene 4,06. O sea, no es una gran diferencia. Yo recuerdo haber visto la SER con 5 millones tranquilamente alguna vez. Sí, bueno, pero hace 10 años ha perdido 130.000 oyentes. La que verdaderamente ha ganado es COPE, que hace 10 años tenía 1,5 millones de oyentes y a día de hoy tiene 3,5. Y onda 0 ha pasado de 2,4 a 1,8, tal. Radio Nacional ha perdido mucho también, de 1,6 a 1,1. Cadena 100, por ejemplo, estaba en 1,6, ahora está en 1,9. Cadena Dial es otra de las que ha perdido mucho. Está en un millón y medio ahora y hace 10 años estaba en 3, perdón, en 2,3 millones. Europa FM, que lo hablábamos ayer, 1,579,000 hace 10 años y ha perdido de nuevo la barrera del millón, pero es que también ha perdido la barrera de los 900.000 para quedarse en 892.000 oyentes. Mención especial para RACU, que aunque baja tímidamente, baja muy poquito, es técnicamente partiente, no baja, se mantiene. Pero tiene unas audiencias, la verdad, bastante considerables. 947,000. Fíjate, ¿cuánto dirías que tenía RACU hace 10 años? Pues probablemente menos de la mitad. Tenía 582,000 y a día de hoy tiene 947,000. Y una barbaridad. Sí, también es cierto, bueno, no es el caso de RACU ni de Cataluña Radio, pero muchas radios regionales, al ser el tamaño muestral muy pequeñito, pueden pegarse muchos bandazos entre distintas oleadas. Caso de Radio Galega, por ejemplo, pues que un día consigue el doble, otro día consigue la mitad de lo que tenía. O caso de Castilla-La Mancha Radio, por ejemplo, o de algunas otras radios pues de ámbito autonómico y regional. Mención también especial para los 40 Classic, radio heredera de la mítica M80 Radio, que bueno, que sigue subiendo tímidamente, parece que el cambio de nombre fue un acierto. Igual de los 40 Urban. 40 Urban ha subido de golpe 100.000 oyentes, ya se sitúa en 312.000, yo creo que puede subir bastante más, porque es una radio bastante bien hecha. y si te fijas en la evolución de los 40 Classic y los 40 Urban, llevan tres oleadas ambas creciendo. Los 40 Classic han pasado de 462.000 oyentes hace un año a 628.000, lo cual es un crecimiento de más de 150.000 oyentes y en cambio, y luego los 40 Urban, no sé si lo tengo por aquí, sí, aquí lo tengo, han pasado en un año, han prácticamente triplicado su audiencia. De 125.000 a 312.000. Exacto, o sea, una barbaridad. La radio... Crecen respecto al último EGM 100.000 personas. Sí, la radio musical en general yo creo que ha perdido algo de oyentes, sigue perdiéndolo, es una deriva, pero la radio convencional... No, no, ha ganado, ¿eh? Ha ganado, ¿sí? Ha ganado y medio millón, además. Anda ya, sí, pues mira... Ha ganado, tercer eje, tercera ola del año pasado, 12,1 millones, tercera ola de este año, 12,6, segunda ola de 2021, 12,1, lo cual es 500.000 oyentes más este mes de diciembre que el pasado mes de julio, lo cual es llamativo. Una mención especial para la radio, la cadena de radio más musical, más antigua de España, que ha ganado bastantes oyentes, 50.000 oyentes, que no es los 40 principales, sino es Radio Clásica de Radio Nacional de España que ha subido 50.000 oyentes y que se sitúa en 232.000, que no está nada mal para una radio que emite música clásica, folclórica y tradicional. Es que de las grandes cadenas solo han perdido musicales, digo, los 40 Rock FM y Europa FM. Ha subido Cadena 100, ha subido Dial, ha subido Kiss, ha subido los 40 Clásica, ha subido Radio Ole, ha subido los 40 Urban, ha subido Flashback en Cataluña también, ha subido mucha, incluso Melodía FM, ha subido Loca FM, tenemos por aquí y todo. Por programas, bueno, por programas, digamos, de ámbito deportivo, bueno, como hemos dicho, el larguero se sitúa líder, recupera el liderazgo de las noches, pero los fines de semana tiempo de juego se mantiene como líder de la radio deportiva de los fines de semana, superando bastante holgadamente a Carrusel Deportivo, aunque los horarios no son coincidentes, ¿eh? Carrusel Deportivo tiene un par de horas o menos de emisión, pero bueno, aún así, tiempo de juego, pero hay que ver, hay que ver lo que le cuesta a tiempo de juego superar a Carrusel, es que la marca Ser es muy fuerte, es muy fuerte. Lo comentábamos ayer, ¿te acuerdas? Que te decía que en la Ser siempre se dice que da igual lo que pongas en el micrófono que como es la Ser va a ganar sí o sí, ¿no? Pero es verdad, también sube Radio Estadio, de verdad, me ha parecido una subida muy reseñable en Onda Cero porque sube sábados en el fin de semana de 447.000 a 530.000 y domingos de 373.000 a 532.000, o sea, son muy buenos datos. Sí, sí. Del 40 al 1, los fines de semana por la mañana, sigue siendo líder en la radio musical, mítico Tony Aguilar, veintitantos años haciendo el mismo programa y también consigue muy buen dato Rafa Cano con Dial Talcual, un programa de fines de semana en cadena Dial. y mención especial también para Radio Marca, por cierto, que ha subido y quería comentar dos o tres cosillas, a vivir que son dos días sigue siendo increíble aunque baja, sigue bajando, hace un año tenía 2,2 millones de oyentes y ahora tiene 1,8 pero es que le saca, triplica, vamos, la audiencia de Onda Cero y de la COPE y cuadruplica la de Radio Nacional y es increíble, ¿no? Una franja que me llama muchísimo la atención es la franja de La Madrugada que hay cuatro programas que son El Faro, En la Ser, Gente Despierta en Radio Nacional, No Son Horas en Onda Cero y La Noche en Cope en Cope, ¿no? La Noche de Cope, perdón. Mira, hace, en la última oleada que tuvo lugar la de Junlio era líder La Cope con 178.000 oyentes seguido del Faro Ah, no, no, miento, era líder de Radio Nacional, Gente Despierta, 237.000 oyentes seguido de La Cope, seguido del Faro y seguido de No Son Horas. Bueno, pues, una oleada después es líder de la Ser, 230.000 oyentes seguido de Gente Despierta, 217.000 seguido de No Son Horas, 123.000 en Onda Cero seguido de La Noche en Cope, La Noche de Cope que se quedan los 103.000. O sea, que fíjate... Muy buen dato de Radio Nacional de España, o sea... sí, que lo hablábamos ayer, en esta franja, Radio Nacional de España no tiene deportes. No. Tiene... No, no. Tiene... Bueno, otro programa. Programa cultural y de divulgación cultural que dura hasta las 3 de la madrugada pero que es verdad que empieza con a las 11 y media que igual que los... la radio deportiva nocturna, ¿eh? El regreso de... Bueno, el regreso del mítico Si amanecen los bánumos o la cadena SER consigue unos datos aceptables que le hacen conseguir un liderazgo... Bueno, le hacen recuperar el liderazgo de la franja, ¿no? Que yo creo que es lo mínimo. Sí, pero sobre todo por la caída bestial que ha tenido la cadena COPE con Suprama poniendo las calles que presenta El Pulpo, si mal no recuerdo. Si mal no recuerdo... Sí, pero bueno, yo también entiendo porque es que hasta esa... Si no recuerdo mal hasta... vamos, hasta septiembre la SER y Onda Acero estaban metiendo refritos ahí, ¿no? No sé qué estaban metiendo, no era un programa lo que metía. O sea que entiendo que la COPE era de las pocas cadenas que estaba poniendo un programa original ahí, en esa franja y por lo tanto ahora que hay competencia pues es normal que la COPE pierda oyentes, ¿no? en la franja, aunque quizás no tantos porque es que pasa de 164.000 en julio a 72.000 en diciembre. Bueno, pues esto es un poco la línea general de lo que ha sido esta tercera oleada 2021 del EGM. Pues yo creo que es muy interesante todo esto, ¿no? Agradezco, Jorge, que hayas estado con nosotros aquí comentándolo, conmigo en concreto comentándolo y es un gustazo. O sea, muchas gracias, ¿eh, Jorge? Gracias a ti. Pues nos despedimos ya en este brevísimo programa que hemos hecho aquí en LowPod analizando un poco lo que nos ha traído este tercer EGM que, bueno, yo creo que podría haber habido más noticias, ¿eh? O sea, pero bueno, luego destacable. El titular es estabilidad. Estabilidad y que, ojito con Carlos Herrera, ¿eh? Que cualquier día se pone líder. O sea, un mérito, Carlos Herrera, de verdad, tantos años en la radio, un maestro de la comunicación y consiguiendo un dato muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Así que, bueno, pues nada, nos despedimos ya, ¿no, Jorge? Correcto, le damos las gracias a los oyentes y que sigan atentos aquí en LowPod porque dentro de poco si nada se tuerce, hablaremos más a menudo de la radio y pasaremos algunas de las anécdotas históricas de la radio, anécdotas y sucesos históricos de la radio de nuestro país. Pues nada, un abrazo muy fuerte a todos, cuidaos y hasta la próxima. ¡Gracias!